Marta Lorena Valdizón perdió a casi todos los miembros de su familia en el deslizamiento de tierra que provocó el huracán Iota a su paso por Nicaragua. Algo duro para mí, la muerte de la familia, perdí mi hijo, mi nuera y nietos. En las comunidades aledañas a la Reserva Natural Macizo de Peñablancas, donde ocurrió la luz, reina la tristeza. Un dolor internamente, eso lo mueve a uno y eso es lo más difícil de mi vida. Norlan Otero, hermano y tío de las víctimas, relató a La Voz de América que su familia conocía que la zona era de alto riesgo. Sin embargo, jamás pensó que el huracán sería devastador. En los últimos 24 horas cayeron 250 milímetros, que significa que todos sus suelos están saturados totalmente y que el estar ahí riesga más a las personas que están ahí. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo manifestó que el fenómeno meteorológico ha dejado 16 muertos y cuantiosos daños materiales. En las zonas más afectadas del país, como Matagalpa, instituciones como la Cruz Roja han brindado apoyo técnico y psicológico. Una brigada de ocho, donde andamos dando prácticamente nuestro apoyo en el área psicosocial y en la parte de búsqueda y rescate. Mientras las autoridades aseguran que continúan realizando las labores de evaluación de daños, miles de personas que se encuentran en albergues piden mayor asistencia al Estado. Donaldo Hernández, Voce América, Managua. ¡Gracias! ¡Gracias!